Donald Trump fue una de las administraciones donde menos se deportó a ilegales. Ahora, en todos los gobiernos demócratas se ha visto que ellos son los que deportan personas. Ha hecho un trabajo en convencer a estados como Pensilvania a que pasen al lado de republicanos y ha demostrado que la agenda demócrata de los Estados Unidos es una agenda destructora. Y se ha visto la tendencia y el cambio después de las de las últimas de los últimos mítines y últimas reuniones que han tenido ellos públicos para saber las agendas de ambos candidatos. Y hemos visto que la tendencia, por ejemplo, en Pensilvania, en Georgia, en Arizona, en todos estos estados que son los que deciden las elecciones para estas elecciones. Le dijo a Chuck Schumer, le dijo no te preocupes, Chuck Schumer, si Kamala Harris no gana, tú puedes ser la próxima candidata a presidente de los Estados Unidos. Todo lo que está pasando con las elecciones de Estados Unidos, el hecho en el que el resto de los ojos del mundo en el juego de poder están atentos. En todos los países y tengo a J. Barley, con quien vamos a compartir las más recientes impresiones de este hecho que se está gestando, para que ustedes estén no solo informados, sino que puedan sacar sus propias conclusiones. Adelante, J. Barley, ¿qué es lo último que tenemos en torno a las elecciones? Dos figuras claves, Kamala Harris y Donald Trump. Hemos visto que Kamala está distanciándose de Joe Biden. Según la narrativa de ella, daría la impresión de que nunca en su vida ha compartido el mismo espacio-tiempo del viejo Joe. Adelante. Saludos, saludos a todos, a toda tu programación y gracias por estar en tu espacio. Aquí, en los Estados Unidos, en el día de hoy, yo estoy en camino a votar. Se ha separado grandemente y ha convulsionado internamente, inclusive el movimiento de Kamala Harris, al punto de que ya el chance de que gane Donald Trump es un 95% en la actualidad. Hace unos días atrás ella salió en una... Y lo que puso el clavo en su caja de muertos es que hace unos días atrás salió ella en un mitin político donde una persona gritó que, por ejemplo, religiosidad, y ella le dijo públicamente que estaban en el lugar equivocado. Y recuerda que estamos en una nación que, independientemente de todo, el 80% de las personas tienen creencias religiosas y que ella salga diciéndole así en un momento clave, diciéndole que estaban en el mitin equivocado por sus convicciones religiosas, da mucho que decir y acaba de destruir su propia campaña. Ok, pero de su lado, Donald Trump, ¿qué ha hecho? Vimos un anuncio ahí, por ejemplo, de Dave Batista, el exluchador, en donde él decía o comenzaba diciendo la gente piensa que Donald Trump es un tipo fuerte, duro, están equivocados, no lo es. Y comenzaba a mimetizar a Donald Trump en gesticulaciones y posturas que a simple vista ciertamente parecían no las propias de una persona dura y ácida, como por ejemplo, su peculiar e infantil forma de beber agua. Hay una cosa, hermanito Neudi, no se puede controlar como una persona ha crecido toda su vida y atacar a Donald Trump de esa manera es irrelevante, no suma nada y no suma nada porque él ha sido siempre algo muy bonito y que se está ahora mismo atacando en la campaña, es que él ha sido siempre como él es. Ahora, si tú miras Kamala Harris, por ejemplo, cuando está en el sur trata de hablar como una persona de color del sur, cuando está en el norte trata de hablar como una persona del norte. Entonces, lo que ella es, es una demagoga que se aprovecha del lugar, tiempo y espacio, para tratar de convencer a las personas donde ella llega. Donald Trump ha sido siempre la persona que ha sido y, por ejemplo, yo no estoy a favor de Donald Trump por las personas de Donald Trump, yo estoy a favor de Donald Trump por las políticas económicas y sociales que trae Donald Trump. Hay muchas personas que lo catalogan a él de racista, eso es mentira, yo lo conozco personalmente, inclusive soy el, algo que a lo mejor no sabe, yo soy el secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Republicana de las Américas, una entidad creada a petición de él, y ahora quieren tratar de poner a los latinos en contra de Donald Trump, por ejemplo, en el tema de inmigración, cuando él no está atacando al inmigrante per se, él está atacando a los inmigrantes que vienen con otra agenda, que se meten en los Estados Unidos, no sabemos quiénes son, y que están destruyendo internamente Estados Unidos, como lo son el tren de Aragua, y una expulsión masiva de los criminales, en cualquier sociedad estaría de acuerdo, independientemente si son latinos o no, el que llegó a los Estados Unidos y llegó ilegalmente, violó la ley. Ahora, vamos a ver, tú planteas que Trump, este mito del tema antilatino, pero, ¿cómo se manejan los demócratas? Porque hay una realidad también, las deportaciones en los gobiernos de Barack Obama, ¿cómo Kamala Harris se puede, digamos, y de hecho, cuando ella frontalmente, se opuso siendo vicepresidenta, inicialmente en los primeros meses de gobierno, a las inmigraciones masivas, recordemos aquel video, en el cual ella decía, do not come to America. Claro, mira, eso todo es política, y es muy bueno que tú toques ese punto. Durante la administración de Donald Trump, fue una de las administraciones donde menos se deportó a ilegales. Entonces, ¿qué es lo que él trató de hacer? Él trató de asegurar la frontera, para que no llegaran nuevas personas, deportar a los que habían cometido delitos, tanto foráneos como internos, a los Estados Unidos, y asegurar la unificación familiar. Ahora, en todos los gobiernos demócratas, se ha visto que ellos son los que deportan personas. Y no solamente eso, vayamos al pasado, a Neudi, ¿quién fue el presidente, que dio una amnistía general, en los Estados Unidos, a todos inmigrantes? Pues Ronald Reagan, y Ronald Reagan no era demócrata. Entonces, no se puede tratar de acusar, a los republicanos, de ser anti-inmigrantes, cuando los demócratas eran los que eran a favor de la esclavitud, los que están deportando a los inmigrantes, y los republicanos han sido siempre, desde su incepción, desde Abraham Lincoln, han sido los que han estado opuestos, a la esclavitud, y a que se haga lo incorrecto. ¿Cómo están las encuestas, o las apuestas, más bien? Porque en Estados Unidos, por si usted no lo sabía, también se hacen apuestas de cara a las elecciones. ¿Cómo están? Y la pregunta viene por algo muy interesante, que te revelaré, o revelaré más bien a la audiencia, inmediatamente tu respuesta. Adelante. Bueno, lo que es apuesta, está dos a uno, están pagando uno por uno, por Donald Trump, y dos a uno por Kamala, por la razón de que ya se sabe, que Donald Trump tiene la ventaja. Recuérdate que los Estados Unidos, como lo venimos diciendo siempre, no es una democracia, a los Estados Unidos, es una república. Hay una gran diferencia, entre democracia y república. Aquí, el voto popular, no elige al presidente. Son los colegios electorales, de cada estado. Entonces, ya se han dado de cuenta, de que como mínimo, y apúntalo hoy, 21 de octubre, el 2024, Donald Trump, va a ganar, con alrededor de, 320 votos electorales, no los 270 que necesita. Y es porque ha hecho un trabajo, en convencer a estados como Pensilvania, a que pasen al lado de republicanos, y ha demostrado, que la agenda demócrata, de los Estados Unidos, es una agenda destructora. Estaba diciendo, que estados que eran usualmente, demócratas, se están volcando, hacia Donald Trump, como el de Pensilvania. Pero, ¿cuál puede ser aquí, el elemento seductor, que haga que, que caramba, que esta gente, pues, se volque, hacia Donald Trump, siendo tradicionalmente, demócratas? Mira, el efecto seductor, es la misma posición, de Kamala Harris, como vicepresidenta, de los Estados Unidos. Si ella no pudo, convencer a Joe Biden, o aportar con Joe Biden, a que la economía, y todo lo que ella está aclamando, que va a hacer a futuro, se hiciera durante estos cuatro años, ¿qué te da seguridad a ti, de que lo va a hacer en un régimen de ella? Entonces, ella está dentro del gobierno, y no ha logrado nada. Por ejemplo, hay cosas que son actos de Dios, pero se aprovechan en las elecciones, como, por ejemplo, los huracanes Milton, que acaba de pasar, y la administración, teniendo el poder, o ella, teniendo el poder, no hizo nada por los estados, ni los damnificados de esos huracanes. Y el pueblo se dio cuenta, de que hay una narrativa, real, y una irreal. Hay una narrativa, de querer hacer. ¿Tú me estás diciendo a mí, Jay, que en Estados Unidos, porque para que eso que tú dices tenga peso, tiene que darse entonces esto. ¿Tú me estás diciendo a mí que en Estados Unidos, la figura del vicepresidente no es decorativa? Que en Estados Unidos, el vicepresidente sí tiene poder. No, no digo, recuerda algo, es y no es decorativa. Los Estados Unidos le llaman lame duck al vicepresidente, y por él, por una razón, le dicen lame duck, es como, como un pato sin, que está ahí, a su lado. Pero recuerda que todas las decisiones que tomó Joe Biden, la misma Kamala Harris dijo que estuvo presente. Entonces, a ella se le ha dado la oportunidad, de ser parte de la política de los Estados Unidos, y no ha tomado las decisiones correctas. Cuando salió Estados Unidos de Afganistán, por darte un ejemplo, ella estuvo en la habitación, y fue de la que tomó la decisión de sacar al gobierno, o al ejército de Estados Unidos de Afganistán. Y todos vemos lo que sucedió. Fue algo que destruyó todo. Entonces, ella ha tenido la oportunidad de ser parte en la política de los Estados Unidos, y no ha hecho lo correcto. O sea, tú dices que se ha podido apreciar de qué sería, o sea, cuál sería el tinglado de un gobierno de esta señora, porque ya ella ha tenido la oportunidad de dirigir el gobierno durante breves periodos en los que no ha estado Joe Biden, y ahí la gente, digamos que ha visto que las decisiones que se tomaron no fueron las mejores para el país. Correctamente. Analiza algo. A ella se le ha dado la oportunidad de tener mando, porque ella es la candidata del Partido Demócrata a punto de que el mismo Joe Biden la nombró a ella zar de la frontera, y se ha visto lo que ha pasado en la frontera que ha sido un desastre. Entonces, a ella se le ha dado inclusive, mira, algo antidemocrático, como nombrar al dedo. Eso nunca había pasado. A ella la nombraron al dedo, y no quisieron hacer ni siquiera elecciones internas en lo que es el Partido Demócrata. Entonces, se está viendo los verdaderos colores del socialismo, del socialismo americano, de este partido, donde se toman las mismas decisiones como si fuera un país tercermundista, o un país, ponlo, como si fuera Cuba, hermano. Ahora, Jay, ¿de dónde podemos basarnos para pronosticar que Donald Trump va a ganar 320 colegios electorales? Nos basamos en las últimas encuestas. Recuérdate que las encuestas no están escritas en Málmol, pero te dan una tendencia de cómo está la población, y se ha visto la tendencia y el cambio después de los últimos mítines y últimas reuniones que han tenido ellos públicos, para saber las agendas de ambos candidatos, y hemos visto que la tendencia, por ejemplo, en Pensilvania, en Georgia, en Arizona, en todos estos estados, que son los que deciden las elecciones para estas elecciones, ha sido a favor de Donald Trump. O sea, actualmente, las encuestas pronostican que Donald Trump va a ganar, entre 120 colegios electorales. Las que se respetan, sí. Las que están manipuladas por el Partido Demócrata, no. Es como lo dijo Hipólito Mejía una vez, las encuestas son de quien las paga. Entonces, hay encuestas que la ponen el Partido Demócrata para confundir a los votantes, y hacer sentir a los votantes que voten por el equipo ganador. Nadie quiere ser perdedor, ni en las elecciones, ni tampoco en los Juegos de, ¿cómo te digo? en los Juegos Olímpicos. O sea, las apuestas. Pero mira, pero también se podría decir lo mismo de las encuestas que paga el equipo de Donald Trump. Se pudiera decir lo mismo, pero es diferente. ¿Por qué? Es diferente porque el mismo pueblo está sintiendo, el mismo pueblo hace las encuestas, el mismo pueblo pregunta, el mismo pueblo está haciendo todo esto. Entonces, el Partido Republicano tiene una campaña de decir la verdad, duélale a quien le duela. Y cuando han estado malos en las cuentas, chequealas todas. Ellos lo han dicho, estamos malos, porque no te puedes mentir a sí mismo. Para tú poder tomar acción, hacer cambios constructivos, tienes que estar de acuerdo, y tienes que aceptar que hay un error o que está pasando algo malo. Ven acá, pero nunca se supo nada más sobre el segundo intento para acabar físicamente con Trump. O sea, los medios norteamericanos no le dieron seguimiento a eso. ¿Qué pasó ahí, Jay? Lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que en la primera, la primera, el primer atentado que hubo en contra de Donald Trump en Pensilvania, subió todos los puntos. Es que analiza, ¿cuándo en la historia de los Estados Unidos? Aparte de Reagan, que le dieron también, hicieron un atentado contra él. John Hinckley, 1981. Correcto, ¿cuándo se ha visto que ha sobrevivido un candidato tres intentos de asesinato? Nunca. Él ha pasado a la historia y al récord Guinness. ¿Cuál fue el tercero? Yo conté dos. ¿Cuál fue el tercero? El que pasó en Doral hace unos días atrás. Él estaba jugando golf. Sí, ese yo lo conozco, ese yo lo conozco. Y el primero fue el de la oreja. El de la oreja. El primero fue el de la oreja. Después hubo un segundo intento, se me olvidó cuál fue. Y el tercero fue el último que pasó hace unos días. Bueno, entonces, yo recuerdo que el caso de John Hinckley era un enajenado mental que quería, según dice la historia oficial, quería sorprender a Judy Foster. Pero también, una teoría de la conspiración reza, que se trató de una venganza, porque el candidato ideal era George Bush padre, que termina siendo el candidato y luego vicepresidente de Reagan, dado que el padre de John Hinckley era un ferviente seguidor de George Bush padre. Hay quienes dicen que aquello fue un intento para hacer que George Bush llegara a ser presidente por la mala. Eventualmente, como sabemos todos, ya él sí llegó a ser presidente, aunque solo por un periodo. Adelante, Jay. Claro, así es. Entonces, hay un punto que tú tocas que llama mucho la atención, y la enajenación mental colectiva del Partido Demócrata. Mira, en la reunión de los católicos en Nueva York, se lo dijo el mismo Donald Trump, le dijo a Chuck Schumer, le dijo, no te preocupes Chuck Schumer, si Kamala Harris no gana, tú puedes ser la próxima candidata a presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le quiso decir con eso? Mira, la enajenación mental de tratar de cambiar la sociedad, y tratar de hacer creer a los seres humanos, que los hombres podemos tener metraciones. Por darte un ejemplo, el vicepresidente mandó a poner en su estado tampones en los baños de varones. ¿Para qué va a ser un tampón un varón? Entonces, eso solamente las personas con problemas psicológicos mandan a hacer esto. Y vivimos en una sociedad donde ya tú puedes ser un gato, si quieres ser un gato. A eso es que ha llevado el Partido Demócrata, una nación que fue fundada bajo los preceptos de amor al eterno. Bueno, yo te preguntaría si a estas alturas de juego, ya que tocas esa tecla, pero yéndonos a un ámbito un poco más filosófico, político y realista, si a esas alturas, después de este grado de desintegración, que ha experimentado la sociedad norteamericana, tenemos un punto de retorno. Adelante. Tenemos un punto de retorno y estas son las últimas elecciones reales que van a pasar en los Estados Unidos. Hay muchos países que están, como te digo, en momentos de desaparición moral. el que Donald Trump gane va a resurgir de nuevo ese reavivamiento de la nación americana. Bueno, y no por el hombre, ojo, no por el hombre, sino por las políticas que él va a implementar en su segundo mandato. Bueno, que básicamente aquí lo que se necesita es un discurso moral. O sea, independientemente lo que se necesita del individuo, lo que se requiere es el discurso moral adecuado, el discurso moral idóneo. Correctamente. Ahora, hay que entender algo. Yo creo en la Biblia, yo soy de religión judía, y en la misma Biblia, y perdona que te toque este tema. No, El ser humano anda buscando personas perfectas y no somos perfectos. Inclusive, el rey Saúl, y lo vamos a utilizar como historia, era casi perfecto y cometió un error. El rey David era una persona que cometía todos los errores del mundo. Sin embargo, Dios lo amó a él y a través de su descendencia es que supuestamente viene el Mesías. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Le andan buscando los defectos a Donald Trump, cuando los defectos no determina quién es la persona. Bueno, el detalle es que somos seres humanos, y como seres humanos, todos tenemos defectos. Correctamente. Y que habría que ver qué tan grave es un defecto en comparación con el otro, porque ciertamente la perfección no es un ideal que se quiera alcanzar. La perfección es básicamente un marco, una referencia de qué tan lejos podemos llegar en nuestra forma de ser, de cara a cómo nos manifestamos. Y el error, amén de lo indeseable que nos pueda hacer, o el trago amargo que nos dé de vida, lo cierto es que una vez se da la reflexión, después de ese error, tenemos el mejor aprendizaje. No existe mejor maestro que el error. El error. Correctamente. Y estamos de acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, en todos los países. Buscamos seres perfectos que nos, que nos lideren, cuando a la verdad, el que mejor puede, dar, como te digo, el que mejor puede tomar decisiones, es quien ha cometido todos los errores, y no lo vuelve a cometer, y se recuerda de esos errores, para llevar un pueblo hacia el futuro. Bueno, gracias a Jay Barley, tu reporte, pero Jay, no te pierdas, porque cualquier cosita que se safe en Estados Unidos esta semana, en el ámbito que sea, te tendremos acá en Impolíticamente Correcto, y el otro canal de nuevo, para que, para que lleves información, y análisis, y reflexiones junto a mí, acá, en ambas plataformas, cuídate por allá, con los temas de los ciclones, y todo eso, y estamos en pie para el próximo. Gracias. A ustedes, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo.